Shalom, amados Aguín, amadas Sahayyot, de gozo y paz, que el eterno les bendiga y les guarde. Soy su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio. Mire, vamos a empezar con noticias a nivel general. El iceberg más grande del mundo se desprende de la Antártida. Y atención, el 4 de diciembre, si ustedes recuerdan, de este año 2021, va a haber un eclipse total de sol. Y eso va a ser un indicativo de que la Antártida va a ser derretida. Muchas islas desaparecerán después. Eso dice el Tanaj y nosotros lo creemos y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Cómo se cumplen las profecías ante nuestros propios ojos, valga la redundancia. Y atención, en Santiago de Chile hay una comunidad muy grande, la comunidad más grande de Palestina, fuera del Medio Oriente. Son 300 mil personas. Mil personas se manifestaron en Santiago de Chile contra Israel. Tremendo. Ahora, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice, Estoy decidido a continuar esta operación hasta que se logre su objetivo de devolverle la paz y seguridad a ustedes, ciudadanos de Israel. Miren la frase, paz y seguridad. Tremendo, ¿verdad? Más que nunca está sonando ahora y sabemos a lo que se refiere, según las profecías del Tanaj. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. No dice que cuando haya paz, sino que cuando se diga paz. Bueno, el día de ayer, el presidente Biden de Estados Unidos exige a Netanyahu que rebaje la tensión en los palestinos. Tremendo. Entonces, pues vemos, vamos viendo cómo se empiezan a contradecir y demás, pero ahorita voy a explicar el por qué. Ahora, atención. Esto es el pretexto para decir después que como no hiciste caso, Israel, en el caso de Estados Unidos, va a retirar las tropas de Estados Unidos de Norteamérica, de allá de Afganistán, antes del 11 de septiembre. No sé si me voy a entender. Entonces, el presidente de los Estados Unidos le dijo a Netanyahu, bájalo la tensión contra los palestinos. Pero la idea es que de por sí este presidente Biden había dicho que antes del 11 de septiembre retiraría las tropas de Afganistán. Entonces, hermanos, atención, Israel se quedará solo. Israel se quedará solo. Ya son 10 días de conflicto con el día de ayer y, bueno, pues estamos viendo más tensión todavía. Priva el sentimiento en las personas por ver fotografías y demás, pero la justicia debe de prevalecer por siempre. Hasta ahora han sido disparados más de 4.000 cohetes desde Gaza. Y, bueno, pues recuerden que puede ser una posibilidad de cese al fuego. Y yo lo pongo entre preguntas. Cese al fuego. Vamos a ver qué pasa. Ya hubo una manifestación pro-Palestina en Nueva York bastante grande y acabó a golpes. Hay mucha agresión, mucha violencia. Ahora, por otro lado, mucha atención a Arabia Saudita e Irán, que siempre han sido enemigos. Ahora ya están iniciando diálogos. Se dan cuenta, se irán uniendo. Estados Unidos retirará sus tropas antes del 11 de septiembre de todo Medio Oriente. Israel se quedará solo. Faltan cuatro meses para Shemitah, el año sabático. El inicio del año sabático, según la amada casa de Judá, iniciará el 7 de septiembre. Recuerden revisar las rectas finales anteriores para que así se le puedan entender los nuevecitos, se pueda entender todo el contexto. Jefe terrorista de Hamás llama a una nueva intifada para agredir a civiles en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Terrible. Y por otro lado, los volcanes Etna y Stromboli hacen erupción el mismo día. ¿Se acuerdan de lo que se ha profetizado en el libro de Joel? Columnas de humo y luna de sangre. Y la luna de sangre ya viene para el miércoles próximo. Bueno, pero para finalizar, créanme que hasta la élite mundial está metida en todo este conflicto. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Ubraham Ado Sahim.